Hoy nos hemos acercado hasta Alba de Yeltes Y es que hemos decidido venir a ver las clases que el Centro de Educación para Personas Adultas José Tomás de Mazarrasa realiza y imparte en esta localidad En estas clases participan mujeres que tienen una media edad entre 80 y 85 años Vamos a hablar con ellas ahora mismo y nos van a contar en qué consisten estas clases y lo bien que les vienen Pues vamos a tener una conversación esta tarde con Julia, hola Julia, con Petri que tengo aquí a mi lado Está también con nosotros Sisi y también segunda Ellas cuatro, no sé si hay alguna alumna más No, no, no Ellas cuatro vienen a clase todos, todos, todos los lunes y los miércoles Los martes y los miércoles Cuatro días Bueno, luego nos lo van a decir ¿Son cuatro días a la semana? Sí Ah, pero eso es que yo creí que eran solamente dos No, 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 viene otra profesora Madre mía Están los lunes y martes Sí Y luego con Rafi miércoles y jueves Vamos a ver ¿Desde hace cuánto que están viniendo a estas clases ustedes? ¿Cuándo decidieron apuntarse? En el 2008 ¿En el 2008? Las primeras Las primeras Julia y yo estamos en el 2008 Ajá 2008 ya son años, ¿eh? Sí ¿Y cómo os decidisteis apuntaros, escribiros? Porque empezamos y empezamos 21 Pero luego se andan a quitar, en quitar y ya nada más hemos quedado nosotras Ajá Y aquí estamos Y el resto, ¿por qué se animó a apuntarse? Bueno, te voy a empezar ello Yo no pertenezco a este pueblo Yo soy de Bocacar Pero allí no tenemos nada de nada Y esta señora o señorita, como sea, peñón que tengo que venir a clase y todo Porque está, para mí es como si fuera mi hermana que no tengo aquí Porque yo soy extremeña ¿Usted es extremeña? Yo soy de Gata Si conoces el pueblo de Gata Soy del pueblo de Gata Y yo soy del Valle de Jarte También O sea, que las dos son extremeñas Vale, pues ya me contarán cómo terminaron aquí Porque imagino que fue por amor, ¿no? No voy aquí, estoy por el amor, no Ah, no Yo en Pallo Ah, vale En Pallo Sí, sí Y luego ya se vinieron aquí Y luego ya se vinieron aquí Sí, bueno, primero me fui para Francia Sí, y luego después estuve en Francia 20 años Y ya nos vinimos a Valladolid y de Valladolid nos vinimos al pueblo Porque enfermó mi marido y no estuvo en Francia 20 años Yo soy de Boca Cara También Tiene un año a la fiesta que le llaman aquí la Galga Y conocí a mi marido Anda, anda, anda Y ya está Y a partir de ahí Y usted tampoco es de aquí Yo tampoco soy de aquí Yo soy de Paladinas de Abajo Ah, eso está cerca de Santis ¿No? Sí, sí Ajá Así que ves, encima no son más que ninguno Y estamos de aquí Y están aquí Genial El sitio además es ideal ¿Y qué es lo que vienen a aprender? Porque yo venía a ver qué es lo que venían a aprender Y de todo A ver, yo Esa no sabía nada Esa no sabía nada Ni escribir No, no No había ido a escuela De pequeñita me pude que Me quedé sin madre muy pequeñita Queremos cuatro Cuando la guerra Y a trabajar ¿A trabajar? A trabajar ¿Desde pequeña? Desde pequeña Y después que se ha muerto mi marido Ha sido cuando me ha apuntado A venir aquí a estudiar en la escuela ¿Cómo se aprende a escribir? Usted tendría Ahora tiene 85, 86 No, tengo Voy a hacer los 88 Tengo 87 Madre mía ¿Y a qué edad has aprendido a escribir? Hace tres años Madre mía Con 80 años he aprendido a escribir ¿Cómo escribe? ¿Cómo escribe? ¿Qué tal? ¿Cómo escribe? Y a no ser que ha sido Porque tiene que haber sido Una auténtica revolución Bueno Más que revolución ¿Y cómo escribes? Aprender a leer los libros Aprender a leer y escribir Al no saber ni la No, eso sí es verdad Sí, ¿no? Sí, ¿no? Somos testigos Son testigos Sí, sí ¿Y ahora lee libros y revistas Esa cosa? Todo, todo Lo animamos Y hago Y sumo, recto, multiplico Y todo Madre mía Lo animamos para que viniera Y al vino vino Y yo a Daria me quiero Dígame una cosa ¿Y usted qué es lo que ha aprendido En estas clases? Uy, Julia Bueno, pues yo Estuve en una finca siempre Y allí no había maestro nacional Solo era un señor que sabía Y a mis hermanos y a todos Nos enseñaban a escribir y a leer Y una discopecia No teníamos más Una pizarra Una discopecia Y un cuaderno para escribir Y nada más Entonces estas clases han estado Y esto no lo sabía para nada Para nada Tampoco Todo lo que le enseñan Claro No era nada más que lo que leíamos En la discopecia ¿Qué es lo que ha aprendido? Por ejemplo Bueno, pues ha aprendido Pues muchas cosas que antes no sabía De geografía, por ejemplo De naturaleza De todo De todo nos han dado algo Y hemos aprendido Muchas cosas que antes Yo no las había oído nunca Los mapas Nunca las había visto Hasta ni los mapas Siquiera los había Segunda Para usted Para usted ¿En qué le ha servido esto? A mí me ha servido mucho En estar con compañía Sobre todo De que convivimos aquí todas Como si fuéramos hermanas Y luego pues he aprendido mucho Y luego pues he aprendido mucho también Porque yo no sabía mucho de escuela Yo somos nueve hermanos en mi casa Éramos nueve hermanos Yo soy de los mayores Así es que tenía días que no iba a escuela Porque no se podía Otros días Pero cosas parecidas Y ahora vengo a escuela Y ahora vengo a escuela Y muy bien Yo leer y eso Leo mucho Me gusta mucho leer A pesar de que escribo Un film muy bonito Pero lo escribo Dile que es que Pero bueno Parece la vi Pero que ha estado Hueca herida Que sale en la película Mira que estamos Que están dragando Que lo están dragando Y empieza a leer Y quiere llegar allí Antes Que dice que soy muy rápida Que soy muy rápida Pero bueno Ella lo hace todo bien Pero lo hace todo bien Y a usted ¿De qué le ha servido? A mí pues Esto de venir a clase Lo que sabía De cuando pequeña Va recordando cosas Y según esa manera Que vas haciendo Pues te vas acordando De cosas De cuando te haces Pues de pequeña Así que eso es lo que hay Qué bueno Qué bueno Venga Que solamente me quedó Una pregunta más Venga vale Como no están No están cerca Por aquí Me gustaría que me contaran Qué tal son las profesoras Ahora que no nos oyen Madre A ver Le traemos las fotos De todas las que tenemos Y un curso que estoy buscando Tenemos una foto De un grupo Tenemos una señora Que tiene ahora Cien años Y ha estado aquí Haciendo los noventa Y cuatro Noventa Sí Pero no me han contestado Que qué tal son las profesoras Muy bien Bueno Decirle Si la una es buena La otra es mejor Y la otra es mejor Y todas La más un poquito Más Es Ana Ana Es muy reciente Es muy reciente 80 años Ponerse a aprender a leer ¿Qué es lo que le dirían? Yo de mi parte Que no se encierren en casa Porque esto nos hace Compañía Tener la mente abierta Y qué más te voy a decir Y están en compañía Con toda la gente Y está justo Mira Yo tengo la suerte Vengo aquí Porque la profesora Me coge a la puerta De mi casa Me deja a la puerta De mi casa Porque yo vengo Desde Bocacara Y ya está viniendo Otros años Y la esperaban La puerta del ayuntamiento Con todo Y venía Lloviendo Nevando Y todo No ha perdido O sea Te lo recomiendan ¿No? Sí Yo lo recomiendo Ahora vamos a hablar Con la profe A ver qué nos cuenta Ah Nos celebramos Escucha Yo celebramos Todos los cumpleaños Con nuestra tarta Nuestro cafetito Y lo que venga Y yo celebré Todos los cumpleaños Y para esta tarta ¿No? O sea Me van a invitar A ver más café Sí Sí El que acabe la vida Muchas gracias Muchas gracias A Julia A Kisi A Petri Y a Segunda Por habernos Acogido esta tarde Gracias Pues en este año Que se dedica En tantos sitios A Delibes También En el Centro de Educación Para Personas Adultas José Tomás de Mazarrasa Se dedica Un espacio A Miguel Delibes Y es que Estas mujeres Con las que acabamos de hablar Están Están leyendo precisamente El Camino ¿Verdad Ana? Sí Ana Isabel Sánchez Es precisamente La directora Del Centro de Educación Para Personas Adultas José Tomás de Mazarrasa Y es la persona que viene aquí Uno o dos días por semana Dos días Vengo los lunes y martes ¿Y qué es lo que les das tú? Lengua y matemáticas Este año me ha tocado a mí Darles lengua y matemáticas Y por eso este año En la Asignatura de Lengua Aparte de otras muchas cosas Leemos un poquito ¿Verdad? Todos los lunes Un poquito Del Camino Van leyendo poquito a poco Y lo vamos comentando Vamos hablándolo Hacemos dictados Y bueno No eres la única profesora Que viene Porque viene también Rafi Viene Rafi también Y ella viene este año Los miércoles y jueves Y les imparte Geografía Bueno Sociales Naturales Un poquito de O sea que es como Cultura general Un poco cultura general Sí Y bueno Aparte también Hacemos algunas actividades De taller de memoria ¿Vale? Entre ellas Pues el bingo Que les gusta mucho Para ejecutar su memoria Y cosas de esas Hacemos puzzles También hacemos manualidades Así podemos decorar el aula Y cuentas Y demás Que digo yo Que digo yo Que Enseñar a leer A gente De 80 O 81 años Tiene que ser muy distinto Que enseñar a leer A niños pequeños ¿No? ¿Cómo lo hacéis? Bueno pues la verdad Es que esa labor No fue mía Fue de un compañero Que estuvo aquí Y que la enseñó a leer Pero evidentemente Es súper gratificante Al igual que un niño Aprende a leer Y es muy gratificante Es incluso más gratificante Una persona Que en su vida Ha sabido Lo que pone en una carta Y lo que pone en cualquier sitio El hecho de que ella Vaya aprendiendo poco a poco Y que sepa Lo que lee Y decirse Es que sé lo que estoy leyendo Y que sea capaz Ahora Aunque parezca mentira De coger un libro Y leer Despacito A su ritmo Pero que sea capaz De leer De entender Lo que le llega a casa De que pueda ser capaz De firmarlo Y bueno pues creo que Que lo digan Sí ya han dicho ellas Pero muy emocionadas Pero que es muy gratificante Tengo otras dos preguntas La primera es que No es el único pueblo Al que os trasladáis Que también este año Habéis empezado ya A trasladaros a otra localidad Sí Este año hemos empezado La actuación En Serradilla del Llano Va otra compañera Zoraida Y ella lo que hace allí Y más que impartir Lo que son Pues eso Asignaturas como lengua Matemáticas Naturales Imparte más bien Taller de memoria Aunque sí que luego Hace algo mejor Alguna actividad De cultura general Pero sobre todo Es más taller de memoria Nosotros impartimos Un poquito más De cultura general Aunque también Como he dicho Sí que damos alguna actividad De taller de memoria Nosotros nos centramos más En cultura general Y ellos allí Taller de memoria Porque es lo que nos han solicitado Nosotros le ofrecemos A todos los pueblos De la comarca Las mismas actuaciones Y ellos Los alcaldes Se ponen en contacto Con nosotros Y nos piden Lo que en aquel momento Necesitan Pues nada Vamos a tomar Ese cafetito Con las alumnas Y encantada De haber estado Esta tarde aquí La verdad es que Es muy gratificante Como tú decías Ver lo que estáis haciendo Desde luego que sí Ánimo y a continuar Pues muchísimas gracias Gracias por ver ¿Vale? Vale ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!